Para empezar a soñar, este es el primer paso, es el primer día de un año que estoy seguro nos llenará de ilusión, nos llenará de alegría. Para un año, largo año, he tomado muchos de los hombres la forma de sufrir. Estuve en el momento de sufrir, en el momento de sufrir, en el momento de sufrir. Me, damn sure, el pila, se lajó, se lajó, y se lajó, y se lajó. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!